Hay cosas que yo no comprendo Lugares al donde no iré Pero sí sé Y es verdad Que mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha alabado Con su sangre carmesí Su dulce amor Es para mí Mi Dios es real Lo que sentí Cuando el Señor Mi alma tocó Pero sí sé Que salvo soy Y que mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha alabado Con su sangre carmesí Su dulce amor Es para mí Mi Dios es real Porque lo siento en mi ser Su espíritu san Santo y a ti el fuego hará derramar, el pozo vendrá y todo mi ser le alabará. ¡Qué glorioso es sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser! ¡Acerca vivir, sentir su calor por la eternidad! ¡Su Espíritu Santo en mi ser, la prueba me ayuda a vencer! ¡Su gracia me da, su fuerza me da, seguridad! ¡Qué glorioso es sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser! ¡Acerca vivir, sentir su calor por la eternidad! 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 Mirar, bendecida Jehová, exaltar su grandeza y su gloria cantar, porque digno es de alabanza, ¡Y el mar! ¡Y el mar, habla de sus proezas! ¡No habrá, no habrá nadie que pueda describir su grandeza! ¡Jesús rígido! ¡Jesús rígido y sin paz! ¡¿Por qué? ¡No habrá, no habrá nadie que pueda describir su grandeza! que es sufrirme y sin paz, mas Dios humillado ante ti, rendido, te alabo Señor. Los cielos están llenos de ti, y el mar habla de tus proezas. Señor, hoy tu pueblo te ofrenda, la vida y el corazón. Y yo, humillado ante ti, rendido, te alabo Señor. Rendido, te alabo Señor. Rendido, te alabo Señor. Cristo vuelve otra vez aquí, viene pronto a llevarte a ti. Cristo viene por ti y por mí. Cristo volverá otra vez aquí, viene pronto a llevarte a ti. Cristo viene por ti y por mí. Amén. Gloria a Él ya viene allí, mi Jesús no tardará, para siempre con Él viviré. Gloria a Él ya viene allí, mi Jesús no tardará, para siempre con Él viviré. Amén. Amén. Tú que esperas a Jesús, tu Rey, no desmayes ni un momento aquí, que a la gloria Él te llevará. Amén. Amén. Gloria a Él ya viene allí, mi Jesús no tardará, para siempre con Él viviré. Amén. Amén. Gloria a Él ya viene allí, mi Jesús no tardará, para siempre con Él viviré. Amén. Si el Espíritu te toca a ti, deja que Jesús te arrulle más, que mi Dios no te dejará. Si el Espíritu te toca a ti, deja que Jesús te arrulle más, que mi Dios no te dejará. Amén. Gloria a Él ya viene allí, mi Jesús no tardará, para siempre con Él viviré. Gloria a Él ya viene allí, mi Jesús no tardará, para siempre con Él viviré. Amén. 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 Si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia y no tengo amor, si yo poseyera una fe capaz que trasladara a los montes y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena a un platillo que hace ruido y nada más, ruido y nada más Si no tengo amor, ruido y nada más, nada soy El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, busca siempre el bien El amor, el amor, dice la verdad El amor Si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia y no tengo amor, si yo poseyera una fe capaz que trasladara a los montes y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena a un platillo que hace ruido y nada más, ruido y nada más Si no tengo amor, ruido y nada más, nada soy El amor, el amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, busca siempre el bien El amor, el amor, dice la verdad El amor, el amor, el amor, el amor, yo creo que trasladara a los montes En tierra o mar, su protección me da, tan solo sé, no quiera estén, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel, en lucha cruel, mi defensor es Él. Si apaga el sol, si apaga el sol, hasta el remol, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, en horas de aflicción, te hará triunfar. En luna tentación y en mi dolor, con tierno amor, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel, en lucha cruel, mi defensor es Él. Si apaga el sol, si apaga el sol, hasta el remol, mi Padre amante cuidará de mí. . . . . Si apaga el sol, si apaga el sol vous waitние. Si apaga el sol, si apaga cada vez, se tola el sol. Si apaga el sol, si apaga el sol, si apaga las malas está en sí. Soy un caminante que incansable por todos los lugares, anuncio a un Salvador. Voy con el regonero por el mundo, con ese amor profundo de Cristo en mi interior. Se escucha mi voz en la montaña, en el valle, en la cabaña, y hasta el más pobre rincón. Dedicando al Cristo del Calvario, que compró con su sangre tu paz y redención. No vagues a ciegas, buen amigo, que Cristo en su martirio logró tu salvación. Ven, acepta el regalo divino, la salvación de tu alma, producto de su amor. Se escucha mi voz en la montaña, en el valle, en la cabaña, y hasta el más pobre rincón. Predicando al Cristo del Calvario, que compró con su sangre tu paz y redención. Se acercan días de gran tristeza, en que el mundo llorará y los impíos con gran espanto y temor la muerte buscará pero no habrá forma de hallarla la muerte ya no estará por eso busca a Jesucristo y él tus pulpas borrará a él llamado de gran trompeta su iglesia él levantará Jesús ya viene pronto en las nubes legiones de ángeles traerá más grande dicha no encontrarás cualquier placer aquí en su lugar por eso busca a Jesucristo y él tus pulpas borrará borrará los romanos le rodearon los romanos le rodearon los romanos le rodearon y le crucificaron pero él salió victorioso pero él salió victorioso pero él salió victorioso a los cielos ascendió y José de Arimatea al Señor se lo llevó y en un sepulcro nuevo ahí lo sepultó pero él salió victorioso pero él salió victorioso pero él salió victorioso a los cielos ascendió gloria a Dios por su presencia gloria a Dios por sus promesas subiremos a encontrarle le veremos como es él llegaría Magdalena un perfume le llevó al pie de la tumba allí se lo dejó pero él salió victorioso pero él salió victorioso pero él salió victorioso a los cielos ascendió allá en Galilea conservaron su partida y los ángeles dijeron así será su venida pero él salió victorioso pero él salió victorioso pero él salió victorioso a los cielos ascendió gloria a Dios por su presencia gloria a Dios por sus promesas subiremos a encontrarle le veremos como es él muchas gracias señor por todas tus bendiciones porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones muchas gracias señor muchas gracias señor muchas gracias te doy por tu misericordia en la noche siniestra siempre me has librado muchas gracias señor muchas gracias te doy por tu misericordia por tu misericordia siempre me has librado siempre me has librado muchas gracias señor muchas gracias señor muchas gracias señor Amén.